Le puse el seguro a la puerta del auto, y al levantar la mirada vi a ese tipo, caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter. Era un hombre demacrado, en jeans y camiseta azul de trabajo. Y me dijo, oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba su mujer, que me miró con ojos a punto de lágrima. Le di un billete de cinco. Te amo, hombre, gritó. No me la gastaré en bebida. ¿Por qué no? Le contesté. Es lo que yo haría. Me alejé para entrar a un edificio. Arreglé unos cuantos asuntos. Salí, regresé al auto como siempre, pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño. Mientras conducía, recordé mis años de miseria. Hambriento, más allá de cualquier arreglo, nunca pedí a nadie un centavo. Esa noche, después de unos tragos, le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a vagabundos, pero que yo, en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida, me negué a pedir nada a nadie. Lo que pasa es que ni para eso servías, dijo ella. Gracias. Gracias.